Música Pues casi poco a poco estamos llegando a la una de la tarde y afrontamos la última recta del programa con la nota musical del día, con la archiconocida ganadora de Operación Triunfo, Virginia Laboad ¡Buenos días! Muy buenos días ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Muy bien! ¡Hola, qué tal! Nosotros muy bien ahora, ¿y tú? Yo también, estupenda ¡Nuevo disco! ¡Nuevo disco, efectivamente! ¡El tercero! ¡Night and Jane! ¿Lo conseguí? ¡Todo escrito en inglés, todo cantado en inglés! Sí, bueno, excepto el último. En el DVD hay nueve temas, ¿vale?, de los cuales dos son en castellano. Hay dos temas en castellano, el resto es todo en inglés. y la verdad es que me ha hecho gracia porque has dicho tenemos aquí a la ganadora de Aparecí en Triunfo que es verdad pero que yo no he sabido lo que se siente al ganar hasta que he tenido en mis manos Night on Day honestamente Estás más orgullosa del triunfo de Night on Day ahora mismo de tenerlo ya Sí, o sea, no es que esté más orgullosa estoy súper agradecida al público que me hizo ganadora del programa pero ahora siento que he sentido ese ganador yo en ese momento no me sentía así me sentía de muchas maneras pero no ganadora Ni siquiera con el disco de La Watt, el primero A ver, me he sentido ganadora y he sentido a ver, joder Pero que a lo mejor quizás hasta ahora no te has sentido culminada Lo que pasa que, efectivamente, lo que pasa es que La Watt fue un proyecto maravilloso en el que me embarqué pero fui intérprete no fui compositora ni coproduje el álbum y entonces con el siguiente pues sí que comencé esa carrera en solitario de meterme un poco en la producción de Dulce Hogar las canciones eran mías y digamos que con Night on Day viene ya pues lo que es libertad absoluta y nadie ha puesto un filtro ni un pero en todo el proceso creativo ni de selección de temas ni de producción ni del enfoque del sonido, etc. Os voy a dejar hablar porque igual Esto es lo más Virginia maestro de todo, ¿no? Sí, realmente cuanto más libre eres, más haces las cosas tuyas y a mí pues me costó un tipito ganarme el respeto pues como en todas las relaciones, ¿no? que te vas ganando la confianza poquito a poco hasta que ya pues la gente de Leganti y te toman en serio y te toman en serio ganaste el curso de Atheist of Spain ostras, es verdad que nos fuimos a Londres poquito a poco poquito a poco fuimos he ido sumando cositas he ido dando paso despacito pero con buena letra también hicimos unos teloneos el primer año con la web a Beyoncé y luego con Dulce Hogar a Jimmy Cullum ¿Y qué sensación te ha tenido que dar eso? ¿Compartir escenario con esta gente? Pues mira, también teloneamos a Sil pero tengo que confesar mi debilidad absoluta por Jimmy Cullum porque... Es más tu rollo, ¿no? Es más mi onda, sí y también es más, para mí, impresionante porque musicalmente el tipo realmente es fascinante ya no solo porque tenga mucho talento por su voz, por la expresividad que le da por cómo toca el piano sino que lo ves encima del escenario con una banda amplia y él dirige todo el cotarro nadie, no hay nadie más aparte de Jimmy Cullum dirigiendo la historia y luego al final del concierto el tipo dividió al público eran como 3.000 personas o algo así lo dividió en tres secciones y nos hizo cantar a todos armonías a tres voces y fue increíble y luego telonear a un artista como este que tiene este tipo de público hizo que yo también me sintiera más cómoda en el escenario porque bueno, digamos que estaban como más receptivos a escuchar el tipo de música que yo hago, ¿no? porque de alguna manera conecta más con la suya que con la que... yo con Beyoncé o yo con Syl y de dónde viene el nombre de Night and Day pues Night and Day viene un poco de... verás, a mí me pasa lo siguiente yo me junto con 80 borreadores de canciones, ¿vale? y tengo que empezar a quitar para quedarme con... pues yo que sé pues que tiene un C de 10 a 13, 14, tal y después de quedarme con 22 dije, ya no puedo quitar más no quiero quitar más no quiero, no puedo no... ¿qué hago? pues voy a proponer por el mismo precio hagamos un CD y un DVD en el CD pues trabajamos en una producción que nos lleve los meses que nos vaya a llevar lo que sea, X y un DVD que es un concierto tocado pues eso con una banda en directo dentro de un estudio que dé lugar a la improvisación que dé lugar a a estos momentos mágicos que te ofrece ponerte a tocar pues con una banda, ¿no? que es lo que estamos viendo ahora mismo y ese es el Night, ¿vale? y el J es el CD y entonces yo propuse esto en un día que tenía reuniones en Sony y para mi gran suerte me dijeron que sí que por supuesto que por qué no porque era un concepto era una idea también Night and J es pues yo que sé un poco la contradicción que yo creo que a la que todos estamos sometidos toda la vida, ¿no? porque esto la vida es muy contradictoria me debatía entre Night and Day y Variant Soul que es también el nombre de otro estándar que me gusta mucho el timbre de la guitarra sí que predomina un poco dentro del disco, ¿no? también eres muy de conciertos íntimos y es lo que comentábamos antes, ¿no? ¿no es difícil afrontar un concierto con todo lo que dura un concierto sola, tú y con tu guitarra? sí sí efectivamente sé que firma la sospecha me alegra que me haces esa pregunta porque como decía mi compañero a ver sí, claro que sí sobre todo al principio lo que pasa es que como te decía antes es una cuestión de acostumbrarse el ser humano al final se acostumbra a todo entonces yo al principio iba muy insegura y yo creo que iba casi escondiéndome detrás de la guitarra ¿no? ya poco a poco la guitarra pues la fui eligiendo más pequeña y ya al final pues bueno pues voy con mi guitarra y si pasan estas cosas de uy me he equivocado de acorde pues nada una sonríe sigo para adelante pero está muy bien porque yo después de haber estado casi un año haciendo conciertos sola por salas con mi guitarra me he dado cuenta de que ciertas situaciones tanto pues yo que sé entrevistas para promocionar mi proyecto o no sé acabé en Onda Arribia en el festival de Onda Arribia el año pasado abriendo yo el concierto mío que era con banda y dije pues yo me voy a plantar aquí con mi guitarra le voy a decir al armonicista que se venga que me acompañe y vamos a hacer Amazing Grace y abrí el concierto en ese festival que había un montón de gente sola con la guitarra es el tipo de retos que uno de repente se plantea hacer desde una tranquilidad que a lo mejor si no hubiera estado un año tocando sola por salas con mi guitarra no me hubiera planteado hacer porque me hubieran temblado las rodillas ¿sabes? ¿Cómo te sientes más cómoda? ¿En qué momento te sientes más cómoda? ¿Con guitarra? ¿Con banda? Ah, yo bromeo eso depende del día del mes eso nunca se sabe no, a ver a mí me encanta según qué canción también no lo sé me encanta hacerlo sola con mi guitarra pero tocar arropada por una banda con la que tienes complicidad y sintonía y empatía es una sensación muy bonita es como pues eso ¿no? que te sientes arropado que te sientes en un entorno por lo contrario a terrible hostil es como que te sientes en familia y cada músico cuando está contigo encima del escenario te aporta ya no solo el manejo de su instrumento sino una energía una motivación que también a ti te puede alimentar pues qué sé yo improvisar o estar más o menos inspirado ¿no? En este último álbum Night and Day se ha dicho de todo pero una de las cosas es que ya te acercas al country al rockabilly Sí Es el ritmillo ¿no? ¿Eh? El ritmillo Sí, claro Night and Day es que claro tiene influencia de la música country tiene influencia de la música sobre todo de las décadas de los 50 de los 60 pero también veo yo por ejemplo en Get The Check donde grabó Mastretta el clarinete hay un poco pues años 30 años 40 es como muy swing hay música americana música americana de distintos sitios pues yo qué sé pues en Memphis o Nueva York o Chicago o Nueva Orleans un poco abarcando todo el panorama y un poco abarcando todo el panorama de la realidad musical que me ha acompañado a mí desde mi infancia que de repente pues oye me pongo a componer y me sale ahí pues toda esa costelera que he ido mezclando en mi cabeza desde niña y me sale en estas canciones sobre todo en música americana con instrumentos tan suculentos como con yo o la mandolina ¿no? sí le da un sonido bastante curioso desde luego la verdad que sí bueno es muy americano ¿no? esto también Nacho Moore se encarga de grabar estos instrumentos también graba el lapsteel y bueno y justo ahora mira el viernes tenemos el primer ensayo para la gira y estoy bastante entusiasmada ¿dónde empieza la gira? la gira empieza en Sevilla el 13 de abril en Jazz Corner luego continúa en Pamplona el día 26 luego el día 30 en Valencia a veces una se queda bloqueada de todas maneras invito con vuestro permiso a la gente a que visite mi página web oficial www.virginialabuat.com o que me sigan en el Twitter a Nueva Virginia Maestro y esas cosas te voy a preguntar redes sociales imagino que por ahí yo por lo menos que te he seguido desde hace bastante tiempo has tenido bastante bastante actividad la verdad que sí la tengo querido efectivamente efectivamente me gusta pues sí sí que me gusta mucho estar cerca de mis seguidores o llámalo X de la gente que aprecia y valora la música que hago me gusta estar cerca porque quiero saber qué piensan quiero saber qué esperan quiero saber qué quieren ellos e intentar compaginarlo con lo que quiero yo no porque esté obsesionada con placer a todo el mundo porque es imposible complacer a todo el mundo si no dejas de ser honesto en algún momento pero quiero ver cómo puedo combinar esas cosas quiero ver obviamente cuando estás preparando un trabajo con tanto amor y tanta pasión estás deseando tener un poquito de reconocimiento reconozcámoslo más eso te ayuda a seguir adelante y eso te ayuda te da aliento entonces ellos son eso para mí ellos me dan aliento alimentan mi ilusión y bueno pues te ayudan a seguir adelante y qué tal es trabajar con Bernical como productor qué parte en este disco tiene suya pues a decir verdad he estado trabajando pues han sido como tres meses y medio cuatro en Rivas Futura aquí bueno cerca yo no conduzco yo no sé cómo de cerca está pero muy lejos no anda porque está por Madrid así alrededor y hemos estado yendo pues eso cuatro meses Bernardo Calvo Sergio Fernández Pete Nolan y yo misma y lo hemos pasado fenomenal porque hemos ido para allá con una batería de canciones que primero tuvimos que agrupar en un CD y en un DVD y ha sido ir cada día a que cada uno aportara lo mejor de sí mismo y bueno y trabajar con Bernice es muy es muy fácil porque el tipo transmite mucha calma y tenía muy claras ciertas cosas Pete también tenía muy claras ciertas cosas y Sergio también y yo también y entonces al juntarnos los cuatro encajamos muy bien y todo lo que aportaba uno no lo aportaba el otro o sea éramos muy complementarios y descubrimos un poco lo que es ir a jugar a hacer música en un estudio tuvimos el privilegio de contar con el estudio de Berni y con toda la parcimonía del mundo hacer este disco ¿no? ya no llevando una preproducción y yendo a grabar sino en el mismo estudio jugar a ¿y tú qué crees? ¿que le pega? no sé qué vamos a tocar estos temas a ver qué nos salen y han surgido muchas cosas nuevas haciendo esto y la verdad es que yo nunca lo había experimentado y hoy en día ya no se hacen tampoco los discos así que yo sepa que yo sepa tan artesanales ¿no? tan artesanales claro cuesta mucho luego al final nos entró la prisa porque claro nos habíamos todo amado las cosas con mucha calma y como que el último mes nos volvimos locos sobre todo Bernie que tuvo que hacer la mezcla también del álbum pero ha sido muy bonito y yo la verdad es que cuando terminé el álbum y ya no tenía que ir de 10 de la mañana a 9 de la noche al estudio en cierto modo te alivia porque recuperas tu vida social que es muy importante duermes duermes mal pero tenía estuve muy triste ¿te faltaba algo? sí lo echaba mucho de menos porque decías a todos acostumbras a uno si te acostumbras a un tipo te acostumbras a eso te acostumbras a convivir con esas personas yo qué sé llámame sentimental pero echaba de menos desayunar con ellos echaba de menos pues yo qué sé pues irnos al mercadona y ponerme ahí con los calabacines con los filetes de pavo el café de verdad te lo juro así al final lo que echas de menos son las cosas más tontas y yo pues yo qué sé estaré muy sensible lo has dicho con un deje de nostalgia bastante sí, sí que se nota bastante habrá que hacer más discos para poder sentir hombre espérate que tenga un webco que me pueda componer ya que le estoy diciendo discos con las mismas influencias porque ahora que te has descubierto a ti misma ya tienes tu sello ya realmente sabes hacia dónde quieres ir va a haber más cambios vas a seguir esta evolución yo voy a donde estás pues ya sabéis que que me ha costado mucho encontrar mi sonido ¿no? hasta que llegaba a Night and Day y como que he dado mil vueltas pero yo creo que yo creo que seguiré la estela de este disco seguro porque me siento muy cómoda porque como que me he redescubierto en mi forma de cantar como que siento que todo encaja perfectamente conmigo y es muy coherente y no sé es un disco que yo misma me compraría por el tipo de sonido de influencia todos lo hemos cuidado mucho y eso se nota yo que sé estoy súper orgullosa bueno eso es lo más importante ¿no? sentirse orgulloso de lo que uno hace claro y estar contenta además por lo que uno trabaja sí para mí ha sido muy emocionante ¿y la dificultad de compro en inglés? claro ahí he echado de mano de mi querido amigo Jesús Díaz que le mandamos un besito que ese villano no sé no está mi cámara ¿dónde está? es tú que Jesús Díaz que es filólogo y sobre todo amigo mío entonces pues yo pongo tal no sé qué escribo mi letra mi borrador porque ojalá ¿tú también estudiaste filología? ¿no? no no maestra claro musical casi no no ojalá pero yo no quería estudiar yo quería tocar y niños vosotros no y que la cosa está muy mal no sigáis ni a estudiar primero estudiar luego ya no os hagáis músicos estudiar total que pero comprar el disco pero comprar night and day bueno total que Jesús que es un buen colega pues yo lo llamo Jesús ¿qué tiempo tienes en Semana Santa para hacerme un hueco? pues tal pues me voy a su casa y echamos unas cuantas tardes pues mira Jesús pues yo quiero decir esto ayúdame a decirlo bonito claro porque yo sé inglés pero estoy bastante vamos no sé si bastante pero bueno tengo mis limitaciones y ojalá y fuera bilingüe pero bueno pues no lo soy pero no pasa nada porque ¿pero has habido solucionado el problema? lo he solucionado sí también me he preocupado mucho de tener una de mejorar todo lo que he podido la pronunciación pues Laura Lee por ejemplo que es una cantante que ha hecho coros en este álbum con la cual en el DVD además hago una colaboración que tiene un grupo que se llama Fix This que mola mucho ella sí lo es y le dije pues yo te voy a contratar tú me vas a hacer aquí un seguimiento de toda la pronunciación mientras yo esté grabando el disco entonces yo me ponía a grabar y ella estaba en el control arriba le decía ¿qué tal? ¿bien? pues si esta palabra se te ha escapado una E cuando es una A pero con una hard ¿sabes? y bueno y he querido hacerlo lo mejor que he podido que dirá la gente ¿y por qué no compones en castellano que si lo dominas? y yo digo porque no me apetece porque he escuchado siempre música en inglés y era lo que me apetecía y como me han dejado pues lo he hecho y además tus influencias son americanas también pegan mucho más desde luego o un sonido en inglés claro ¿qué sonido en castellano? yo me estoy quedando con ganas de escucharla yo también allá vamos allá vamos bueno vamos a presentar ¿cómo se llama la canción? la canción se llama Dream Man y bueno es el primer single ¿de qué va? ¿de un hombre que sueño? pues mira yo siempre he sido muy Susanita y siempre estaba ahí como en mi parra mirando al infinito por la calle en plan pues encontraré al hombre de mis sueños y no sé qué no sé cuándo lo típico de las niñas pero ya sí salió esta canción ya sí salió esta canción pues a ver nos cuentas sí salió esta canción no sé si salió esta canción no sé si salió esta canción no sé si salió esta canción Always dream and dream, dream that today may be When I meet the sweetest man that's ever me Always dream that today may be When I meet the sweetest man that's ever me Always dream, dream, dream that today may be When I meet the sweetest man that's ever me ¿Cómo te quedas, Emma? Cuéntame. Con ganas de irme a América. Yo de verdad agradezco mucho sobre todo el hecho de que cuando alguien canta en directo cante o por lo menos igual o mucho mejor que en el disco y esta vez también se confirma esta teoría. Porque hay muchos artistas que cuando cantan en directo dices yo... Me parece que es un jurado de operación triunfo ahora mismo. Efectivamente, vas a pasar a la siguiente fase por la calidad tonal. No, pero es verdad que muchas veces ocurre eso, ¿no? Que escuchas a alguien cantar en directo y dices... No eres la misma persona que en el disco, ¿no? Claro, es que cuidado con las cosas que se pueden hacer en un disco. Cuidado, por eso digo. Lo que se puede apretar, lo que se puede... Por eso digo, en este caso suenas igual o mejor incluso que en el disco. Muchas gracias. Y eso sin apretar nada. No, es que quiero decir que... que bueno, que se pueden hacer muchas cosas. En este caso nosotros hemos querido... hemos querido hacer un... pues eso, algo muy fiel a lo que es en realidad. En el disco y... y con lo que corresponde a... a mí misma, a mi persona, al directo. A tu misma mente. Entonces, bueno, muchas gracias. Pues nos hemos quedado con fidelidad y hablando de cosas fieles. Sean fieles nosotros que volvemos mañana. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Virginia. Te buscaremos. A partir de las 10. Buenos días, Ciberamérica. Hasta mañana. Chao. Adiós.